Gracias Estaba hablando de él Quería el Shema, que si a alguien se le pasa el tiempo, quería el Shema Entonces pedía Abad, que diga la mirada, ¿no? Entonces el problema son las de la Jod de Yosea Si lo va a decir tarde, después del horario permitido Entonces podría hacerle batalá, ¿no? Es de eso lo que pregunté Vamos a explicar que usted preguntó Usted preguntó así Nosotros dijimos que una persona no dijo Amidá en el tiempo Pasó cuatro horas ¿Qué puede hacer? La respuesta era Necesito hacer la Amidá con condición ¿Qué es la condición? Si yo tengo obligación de decirlo Como el Pascuí me dijeron después de decirlo Entonces yo voy a hacer ahorita mi obligación Si no Yo voy a hacer la Amidá como no daba Y mi andad tiene todo ese Nedeván Entonces puedes hacer que no hay problema En Sedefto el Shabbat En Sedefto el Shabbat no hay nevedoría en el Shabbat Porque no hay en derrión en Dabanza Y bueno, algo que no dice nada Así es la discusión Cuando hacemos otra al acostumbrada Pensamos de no esta visión Agora, hacer pregunta Que hacemos que nosotros Asuntos igual con que hachma ¿Qué es decir? La persona autor sabe que el tiempo de esa es tres horas. Si pasó tres horas, usted dice lo también en la cuarta, con la brachota. Ahora la pregunta es, si pasó la cuarta hora, va a estar después cuatro horas, ¿cómo va a ser ahorita con el tiempo de la llamada? Decir que la llamada no había problema, decir todos los años, si es escrito también. Pero ¿qué hacer con la brachota de la llamada? ¿Puede decir después cuatro horas o no puede decir después cuatro horas? ¿Entendió la pregunta? Sí, porque usted decía que a una persona le gusta pararse tarde, entonces si le gusta pararse tarde, sí. ¿A quién le gusta? A su hijo. ¿Usted dijo eso? Está grabado. ¿Qué quiere decir? No, y hablamos de las personas que le gusta, no de cada persona le gusta. No, un señor le gusta. Sí, uno de cada uno, no de cada uno, yo he dicho, a usted no le gusta. No es así. No, y entonces ahorita que él está hablando, hay que trabajar en este asunto. Ahora ya no contestó. Ya estáledo no contestar ocha. ¿De acuerdo? En el chón arroz, es escrito, en siman, no le es었다, y transforms, si va. Está perfecto. Exacto, exacto. ¿Es así? Si una persona puede ir cuatro horas, si? Si, in fuera a la paseación, luego le gusta lo cuatro horas, no dirijo que el chema que adhino adhino cura no verijos de la cora y usted dice que el chema sin verajos y usted no tiene así dice que no termino ok con el chema la baca de la arroz y ator y arvai gaon y otros y etc mucho mucho en otro lado tenemos arambam arambam dijo puede decir todos los días no tres horas todos los días ahorita arambam no está solo está con él muchos fuzgim muy fuertes entre ellos abidavida budaram que está agdolá arvazvaz arvazvaz es un procect fuerte y el problema agrave es también está dentro apri chadás y tiene más orachayim acadosh también está dentro en la tema y también hay una persona muy famosa y conocida quien es Rafael en chubat de Rafael dijo también que puede seguir decir abrahot hasta 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 entonces tenemos aquí un fuerte muy fuerte en otro lado tenemos un fuzgim como a la arroz y etc que dijeron que no ustedes conocen el asunto siempre como kafa pero aquí estamos en un lado muy importante en el libro de Dios dijo que es depender de la persona que se presenta así no todos necesitan respuesta a esta pero no necesitan serás chakam pero no solamente dice que el chakam está contestando pero no necesitan serás chakam pero no necesitan serás chakam hay algunas personas yo conocen de ellos fijos dicen que el chame no sé qué decir porque van a decir grupo de hacer así y ahorita en esta época no puede hablar de la chameva porque está en la mitad de la libro de la chameva y no sé no puede decir nada la chameva la chameva la gente que está en fijo dice que la chameva que él hace a siete y media él despertará dice que el chameva y regresa a dormir dice que tiene costumbre después cuatro horas hay despertar y ahorita pregunta dice que necesitan hacer y decir la brachad no necesitan la brachad y yo viene la pregunta de él así es la forma que hay grupo el chameva es es grúpo es es grúpo es grúpo pero con esto es grúpo que es lo que nos puso que significa que carajo de él es pásol es pásol de él en cazo en este caso dicen, no, sepec brachos y no diga ¿por qué ha hecho esto? no puede dar a una persona que está fijo ahorita, no hace la tefila no sé dónde va a llegar esta persona es peligro donde va a llegar esta persona con brachos con todos no va a ganar de ahorita hacer la tefila más corta pero lo otro que es casualidad necesitas decir saber cuajos de aquel y no diga ¿y ese grupo, usted dice, le permiten todo el día o solo hasta acá? la mayoría hasta acá ahorita una persona preguntó ahorita, ahorita de China ellos están ahorita en un edificio de 45 pisos y él está en el piso 27 ahorita en el bit de la Knesset está el mismo hotel pero abajo si él necesita en el Shabbat subir 27 pisos entre ellos desde el 13 pisos primeros en esta tienda poquito altos es poco difícil subir y bajar, subir y bajar, shakrit y milchay todos ahorita qué hicieron ahí hay rabinos de un grupo ya otra vez no dice grupos quiénes? de ellos hicieron ahí un goy Shabbat qué es goy Shabbat hay goy el trabajo de él es los siete pisos los pisos de donde vive siempre rentar los jehudíes hay siete pisos especiales para los jehudíes este goy qué hace la hora de los tefilas es cada piso parar, entrar y salir otro piso parar, entrar, salir así lo hace de los tefilas hasta el fin joven recibir el suelo de él antes del Shabbat qué es lo que se hace es una persona si está correcta o no está correcta si dieron bien la pregunta esta es la pregunta el goy hace para los jehudí no hace para los tefilas qué tiene que hacer para qué prestar el botón cada piso solamente para los jehudí aquí es hotel de goyim no hotel de jehudí es hotel de goyim ahorita la cosa es qué es el hacer para el jehudí entonces vamos a decir Amirán no existe porque arreglaron todo antes lo que hay es tener provecho de un melajá de goy hizo pisvil para el jehudí esa es la pregunta del asunto puede o no puede que es el que se puede subir me llamaba si puede pero es que se sube cualquiera no si se para en el piso 4 se puede subir un goy también me llamaba si también si se para en el 4 se puede subir un goy también si se para en el 4 se puede subir un goy también por ese motivo usted puso la intención que yo dijo el goy entra el ojo arreglarlo con el goy y saber el goy voy a arreglar la cosa bien el goy hace todo y sabe el ojo bien este goy no me tengo problemas es así yo dijo el goy puede hacer hay una forma hay aquí un poquito cosas que puede discutir si el goy puede hacer una cosa primero cambiar el asunto a dos de rabanas como hace del goy pedirlo no necesita hacer pezual es realmente pedirlo de él cuando apretarlo el botón no necesitamos otra forma bessino si hay un precisión entonces debistamos delerve no se puso y hay 3 traje del sigla y lailah de la gente esto es la rude es la princesa es la princesa o no sin si cynqué entonces es la nadziea en endulación nosotros le damos para la segunda toda nuestra eso si lo tenemos en alguna forma hay más que hablar, el asunto es muy importante que hablamos sobre casa de Goy, no es casa de nosotros, no es casa de Yehudí, cuando no es casa de Yehudí, entonces no tenemos Maritain, porque no hay Maritain, porque es casa de Goy, entonces puede apoyar de esta forma, y si el dominio de todos Yehudí hay otra, y si es ahorita de Goy, hay Goyim y Yehudí, no está, también se, es más o menos, ¡Este necesita!